Conservadores piden a Petro respetar la autonomía e independencia del partido. La bancada afirmó que la democracia implica la garantía absoluta del cumplimiento de la Constitución política. El mandatario señaló que la Constitución no permite sancionar congresistas porque cumplen con la ley. Un fuerte comunicado envió este sábado 17 de junio el Partido Conservador al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario rechazara la sanción impuesta por la colectividad al congresista Alexander Quevedo por salvar el quórum en el debate de la reforma laboral. En la misiva la bancada a través del Consejo de Ética hizo un llamado al mandatario a respetar la autonomía e independencia del partido. Como presidente del Consejo de Ética solicitó al presidente Gustavo Petro a excederse de seguir interfiriendo y violentando la independencia y autonomía de la colectividad, se lee en el documento. Asimismo, Julián Quintana, presidente del Consejo de Ética, afirmó que la democracia implica la garantía absoluta del cumplimiento de la Constitución política, derechos que son reconocidos por ésta. Por lo tanto, sus manifestaciones vulneran y ponen en grave riesgo la competencia y funciones de la vereduría del Partido Conservador colombiano que tiene la potestad para investigar y además adoptar las decisiones que en derecho corresponda ante presuntas faltas de sus miembros. Ante esto, el mandatario respondió y afirmó que los congresistas no pueden ser sancionados por cumplir la ley. No violentó a nadie, pero juré cumplir la Constitución y la ley. Tanto la Constitución como la ley permiten sancionar congresistas porque cumplen con la ley y menos con la pérdida de derechos políticos que solo estable a jueces penales, puntualizó. En ese sentido, la colectividad afirmó que todas las decisiones que se toman al interior de la bancada están amparadas por la Constitución. Vale mencionar que la verora nacional del Partido Conservador, Mario Eugenia Correa, informó en una misiva que la colectividad suspende temporalmente al representante Quevedo, que había asistido a la comisión séptima de la Cámara para que el debate de la reforma laboral tuviese quórum en dicha célula legislativa. En el documento dirigido al secretario de la Cámara, Jaime Luis La Culture, la veedora advierte que se ordenó decretar medida cautelar de suspensión temporal del militante y la separación de toda actividad del Partido Conservador colombiano por un término de 90 días prorrogables hasta por 90 días más, siempre y cuando existan los fundamentos probatorios suficientes que permitan inferir razonablemente que existe la comisión quarta disciplinaria.